este es el último libro que ha hecho mi amigo que se llama Akinokoi. Este es de Akinokoi, que es una recopilación de Haiku que me gusta apoyar todos sus proyectos. Este es con el que he colaborado yo para hacer lo que he explicado de piruleta de fresa. Pues ha sacado este libro. Esta es la calidad que te ofreces a Amazon. Esto me demuestra cómo se ve la calidad que tiene al imprimir un dibujo y es bastante aceptable. Se ve igual con manga al sacar los cómics. La calidad es buena. Yo veo que tiene muy buena calidad de impresión. Se ve bastante bien la letra y los negros. Yo creo que es una gran forma para imprimir. Este diseño lo hice yo. Me lo encargo él y por eso estoy orgullosísimo de tener esta copia porque puedo ver el diseño que yo le hice como encargo. Y me gusta dejar huella en trabajo de las personas.